Nos sumergimos ahora en la esencia de la danza, a través de uno de sus símbolos, el cisne. Clemence Rose es la bailarina, la intérprete. Marion Barbeau, la que iba a serlo. Mara Guiló es la coreógrafa. Odile y Odette, las protagonistas del Lago de los Cisnes. Y todas ellas son el cisne. Me he basado en el cisne porque es lo que a mí siempre me ha inspirado y porque como bailarina, como intérprete, es lo que hubiese querido hacer. 14 años como bailarina en la Compañía Nacional de Danza y es ahora cuando Mara Guiló se ha decidido a afrontar una pieza autobiográfica.